El Chevrolet Sparty T es uno de los carros más comerciales en Colombia, también uno de los más queridos y muchos dicen que fue el último buen carro que tuvo la marca. El día de hoy vamos a ver lo bueno, lo malo y lo feo del Chevrolet Sparty T. Este en particular es un modelo 2016 en la versión LTZ, o sea la Full Equipo, y a pesar de que tenga la palabra Full Equipo no significa que realmente traiga mucha cosa el tema de equipamiento. Es un carro bastante básico pero que trae lo esencial. Dentro de esto podemos encontrar lo que son bloqueo central, cuatro vidrios eléctricos, retrovisores eléctricos, aire acondicionado, unos pequeños mandos en el timón, rines de aluminio y como ya lo mencioné, los direccionales en el retrovisor. Es un carro que no trae nada más, trae un radio AM-FM, este en particular le pusieron una pantalla de vídeo y una cámara reversa, pero esto no es un equipamiento de este tipo de carros. En cuanto al tablero de instrumentos tenemos por acá un reloj análogo que nos muestra la velocidad, al igual que algunos testigos como el de puertas abiertas, freno de manos, cinturón de seguridad, bolsas de aire y batería. Y por acá tenemos una pequeña pantalla digital que nos muestra el kilometraje, nos muestra las revoluciones, nivel de gasolina y sólo eso. Por acá podemos unir algunos botones para cambiar lo que es algo de la información que nos brinda. Por aquí podemos cambiar lo que es el trip. Realmente es un carro muy básico en cuanto a la información que nos puede mostrar. Por acá tenemos una bolsa de aire y como dije los mandos para manejar un poco lo que es el radio. Es un carro bastante básico, pero que trae lo esencial. ¿Qué me hace falta acá en el tablero de instrumentos? Algo que es muy importante para mí, por lo cual diría que es una de las cosas feas del Spark GT y es que no trae medidor de temperatura. O al menos lo estuve buscando por todas partes a ver si lo encontraba. De pronto me pasaba lo mismo que con el Onis Turbo, que lo trae por allá escondido, pero si lo trae aquí. Lo cacharré, lo cacharré y no lo encontré. Nunca lo he podido encontrar en el Spark GT. Así que para mí es algo feo, porque esto es algo súper importante. Te sirve para avisarte si el carro se le está subiendo mucho la temperatura. Lamentablemente el Spark GT, al igual que otros carros de la marca Chevrolet, cuando te diste cuenta ya el carro se recalentó ya demasiado tarde. Y de paso aprovecho para responder a los que me criticaron por no haber encontrado el indicador de temperatura en el Onis Turbo. Y es que para mí es algo que debería estar ahí de primerito, dentro de la información esencial, al lado del kilometraje. Eso debería estar ahí y no por allá escondido que toque darle vueltas y vuelta a vuelta hasta que lo encuentren. Que para ver esa información tengo que dejar de ver esa otra información, pues la verdad para mí eso resulta poco útil o al menos poco práctico. Pasando a otro tema, como por ejemplo el espacio. Como ya saben, el Spark GT es un carro del segmento A, por lo cual es bastante pequeño. El espacio no es uno de sus fuertes y de hecho resulta un poco más pequeño que algunos otros carros, como por ejemplo el Atos que revisamos la semana pasada. Porque por ejemplo, en temas de altura hay más o menos unos 12 centímetros entre mi cabeza y el techo, hasta ahí bien. A lo ancho, mi espalda queda por fuera de la silla. Es una silla pequeña y un tanto incómoda, por lo cual para vías y largos puede resultar, digamos, molesto para personas como yo, que son un poco anchas, un poco gordas o bastante gordas y para los que sufren de la espalda, entonces sí es algo negativo. También a lo largo, mis piernas quedan básicamente a unos cuatro centímetros de la parte frontal del vehículo. Aunque debo reconocer que a pesar de que no queda, no quedó muy estirado, la posición de manejo no me resulta tan incomoda, no me siento tan encima del volante, así que lo veo como un aspecto positivo para ser un carro pequeño. Ahora, cuando nos venimos acá para atrás y sin correr la silla, dejándola en la posición en la que estaba, tenemos primero, altura, más o menos unos ocho centímetros entre mi cabeza y el techo. Se reduce bastante. A lo ancho, realmente aquí cabemos dos personas de mi complexión, tres no cabemos ni a palos, de persona, tal vez tres personas muy delgadas o niños van a quedar bien acá. A lo largo, mis rodillas quedan pegando con la silla delantera. Quedan como medio empujando la silla, así que este carro no es exactamente el mejor para personas muy altas. Adelante tal vez una persona de 1.75 máximo 1.80 va a ir bien. Eso sí, desde que no sea muy gorda, porque como pueden darse cuenta, mi espalda quedó por fuera de la silla. Pero acá atrás, realmente es para personas más bien por debajo de los 1.70 o si no, van a ir bastante estrechos. En cuanto a su maletero, la verdad sí es bastante pequeño, solo 170 litros de capacidad. Es algo donde le cabe muy, muy poco. Incluso el kit de carretera entra un tanto ajustado en lo que es el espacio. Así que es otra de las cosas, digamos, no tan buenas de la Spaghetti. Aunque sí es de agradecer que, por ejemplo, a diferencia de latos, este sí tiene un espacio para poner botellas, incluso un termo un poco más grande en la puerta del conductor y del copiloto. También tenemos un espacio acá en la parte central para poner al menos una botella. Eso sí, no cabría un termo. En altura y en anchura lo hace bien. Pero en las puertas de atrás no tenemos ningún espacio para echar nada. Las dimensiones del Spaghetti son de 3.63 metros de largo, 1.61 metros de ancho, 1.52 metros de alto, una distancia entre ejes de 2.37 metros, un peso de 940 kilogramos estando vacío y de 1.4 toneladas, incluyendo el peso del combustible y del conductor. Esto lo convierte en un carro muy similar al que ha picado, aunque ligeramente más pesado. En cuanto a soltura al piso, es de 14.7 centímetros. Por lo que el Spaghetti no es un carro muy alto, así que cuando transites por terrenos no tan buenos, te recomiendo hacerlo despacio. Coge los huecos con mucha suavidad para evitar tirarte el carro y la suspensión. En cuanto al desempeño, el Spaghetti es un carro que prioriza mucho lo que es la economía de combustible, tiene 80 caballos de potencia, pero no son realmente la gran cosa. Por ejemplo, si lo comparo nuevamente con el Atos que vimos la semana pasada, que solo tenía 55 caballos de fuerza, ese es un carro mucho más ágil y que se siente menos quedado. El Spaghetti sí puede llegar a sufrir bastante. Es un carro que tal vez en el plan con una o dos personas su comportamiento es bueno, incluso se podría considerar un poco ágil con una buena respuesta, pero cuando se trata de andar con el coco completo, ya se va sintiendo un poco quedado. Cuando se trata de andar en ciudades empinadas, coger lomas, la verdad es un carro que le falta mucho, tocaría apagar el aire acondicionado para subir una loma con el coco completo. A ese nivel, digamos, estamos con el Spaghetti. La fuerza no es exactamente un punto fuerte en este carro y de hecho podríamos decir que es una de las cosas negativas, porque por ejemplo, si lo comparamos con el Kia Picanto, con el Hyundai i10, incluso con el Atos que tiene un motor menos de mil, pues su desempeño es mejor que el del Spaghetti. Pero, digamos, este tiene una gran ventaja, que es que es un City Car y la mayoría de las personas que tienen un Spaghetti lo andan en ciudades planas y usualmente andan una o dos personas, por lo cual para ese tipo de uso es más que adecuado. Por ejemplo, en ese momento solo voy yo en el carro. Es un carro que se siente bien, tiene un excelente desempeño, una muy buena respuesta, pero como dije, a medida que va aumentando el peso, el carro va quedándose un tanto. Pero de resto, si vamos a andar solos o vamos a andar dos personas, incluso tres personas, no es un carro que le vaya a sufrir para nada en la mayoría de las ciudades. Es por eso que es un carro tan buscado y de hecho es uno de los favoritos de las personas cuando quieren pasar a tener su primer carro o cuando lo que quieren es economía, ya que es un carro que puede dar un rendimiento en ciudad entre 50 y 55 kilómetros por galón y en carretera serte 60, 65, incluso 70 kilómetros por galón. Un carro que lo que de pronto le falta en potencia lo compensa un tanto en fiabilidad. Es un carro que prácticamente no molesta y cuando se daña realmente resulta muy barato arreglarlo. Otra cosa que podríamos mencionar en el Spaghetti, algo que siempre menciono en los carros económicos de comprar o bueno, de gama baja, sobre todo cuando estamos hablando de marcas como Chevrolet y Renault, es el desajuste. Son carros que se tienden a desajustar bastante, es muy normal que los plásticos comiencen a sonar, ya en estos modelos realmente es prácticamente imposible encontrar un carro que vayas andando, cojas un hueco y no suenen los plásticos. Es algo muy normal que a algunos les puede resultar molestos y a otros simplemente una niñeda. Ahora, si de pronto me preguntan a mí las razones para comprarse un Spaghetti o por qué yo recomendaría comprarse un Spaghetti, pues diría que primero que todo por la fiabilidad es un carro que prácticamente no molesta por nada, no tiene ningún daño generalizado que uno diga, pongale especial atención a esto porque siempre le falla, la verdad es que no. Siempre y cuando uses el carro para lo que está diseñado, es un city car, es un carro diseñado para andar en ciudad, para irte del punto A al punto B, para andar muy suave uno que otro viaje cortico, no significa que no pueda hacer viajes largos, sino que no es su fuerte, no está diseñado para viajes largos. Es un carro que si le exiges demasiado en fuerza, en velocidad o en cuanto a peso, pues obviamente te va a empezar a presentar problemas, pero porque es que lo estás usando para algo que no fue diseñado. Pero de resto, siempre y cuando seas una persona medianamente cuidadosa, es que ni siquiera tienes que ser muy, muy cuidadoso con el carro. Digamos, hacerle al menos los cambios de aceite, es un carro que no te va a molestar prácticamente por nada. Y cuando molesta, cuando se daña, que se puede dañar, obviamente, resulta muy, muy económico de arreglar. De hecho, en ese sentido, si lo comparamos con su competencia directa, el Capicanto o el Hyundai i10, Gran i10, pues este resulta muchísimo más barato de arreglar, más fácil le consigue la pieza donde sea, y prácticamente cualquier mecánico es capaz de arreglar un Spaghetti. Y ahí pegadito, la segunda razón sería la economía. Como dije, resulta muy barato de arreglar, muy barato de mantener y barato de tanquear. Por eso este carro es tan buscado para trabajar en plataformas, porque resulta barato de tanquear y además casi no molesta y cuando molesta, pues es barato de arreglar. Entonces, esa sería la segunda razón por la cual yo recomendaría comprarse un Spaghetti. La tercera razón sería el comercio. Este es un carro muy comercial, principalmente por las dos razones que ya mencioné, fiabilidad y economía, y también porque es un carro que estéticamente es bonito. A mí en lo personal me parece muy bonito y de hecho, si tuviera que hacer un escalafón de belleza entre estos tres carros que compiten directamente, para mí el primero, el Capicanto, el segundo sería el Spaghetti y el tercero, el Hyundai i10 o el Gran i10, digamos sería el menos atractivo físicamente. Este es un carro que le gusta mucho, especialmente a las mujeres, pero no significa que a los hombres no nos pueda gustar. A mí me gusta el diseño del Spaghetti. Tal vez hay algunas cosas que no me agradan, porque me gustan los carros un poco más grandes y más altos, y este carro no es exactamente muy alto que digamos, pero en sí estéticamente es un carro bastante agradable a la vista. Por lo cual, cuando te compras un Spaghetti sabes dos cosas. Primero, que es un carro que gracias a su buen comercio casi no pierde valor en el tiempo, así que lo más probable es que no le vayas a perder mucho dinero, a menos que lo hayas comprado demasiado caro. Y es que gracias a que es muy comercial, algunas personas sí se dan garra pidiendo mucho por estos carros. Hay que ser muy cuidadoso con lo que se paga. Y segundo, que sabes perfectamente que cuando trates de venderlo, no vas a sufrir mucho haciéndolo. Es un carro muy apetecido, que la gente lo gusta mucho por economía, por fiel y agua, por todo lo que ya se ha mencionado. Ahora, si me preguntaran razones para no comprar el Spaghetti, bueno, si de pronto soy de una familia numerosa o de una familia muy gorda, pues lamentablemente el Spaghetti no es el carro ideal para ti. Es muy pequeño, es muy estrecho. Segundo, si vives en una ciudad empinada, con muchas lomas tipo Medellín, pues tampoco es el carro más adecuado de todos, sobre todo si tienes que andar con el cupo completo de forma permanente o es muy usual. Si de pronto casi siempre anda una persona, no hay inconveniente. Pero si ya tienen que andar cuatro o cinco personas, pues no es el mejor carro para ciudades empinadas. Por otro lado, si donde vives las carreteras no son muy buenas, pues tampoco es exactamente el mejor carro de todos. De hecho, ningún carro del segmento A sería una buena opción porque son demasiado bajitos. Y en el caso del Spaghetti es muy, muy bajito, por lo cual sí estarías chocando mucho el carro por debajo si vives en una ciudad o en un lugar donde las carreteras sean muy feas. Ahora, si tuviera que mencionar los daños que se pueden presentar en el Spaghetti cuando se usa para lo que no está hecho, podríamos mencionar primero que todo el recalentamiento. Es un carro que se puede recalentar cuando se le exige mucho en revoluciones, cuando se le exige mucho en velocidad, mucho en fuerza. Así que, ojo con eso. Es un carro para andar suave, es para andar en la ciudad. No es para que te creas Toretto porque se te va a recalentar. Otra cosa muy común o muy criticado en el Spaghetti es que se siente como si se perdiera fuerza. Y la realidad es que suele pasar cuando el carro se le forza mucho. Cuando usted continuamente comienza a andar por lomas, con el cupo completo, con mucho peso en el carro, eso va generando un deterioro en el motor que a la larga se va a traducir en una pérdida generalizada de fuerza. Así que, uy, no, ese carro es muy desforzado. Uy, no, siente como si no pudiera andar. Eso pasa por usarlo como no se debe. Otra cosa que puede suceder en este carro y que desencadena una serie de fallas eléctricas es cuando se comienzan a ponerle lucecitas que no le corresponden al vehículo. O sea, luces H y D que alumbran horrible pero que a algunos les gusta. Pues eso comienza a generar algunos problemas eléctricos y es de los que cuando de un momento a otro el carro simplemente no le prende, el carro comienza como a apagarse solo. Eso pasa cuando comienzan a abusar de la parte eléctrica. Este carro, no es para hacerle ningún tipo de modificaciones ni adaptarle lucecitas ni nada de eso. Entre más original deje usted el carro, menos le va a fallar. Otra cosa que he escuchado mucho que se quejan del Spark GT es de la suspensión y es que este es un carro para andar en ciudad, para andar por calles medianamente buenas. Esto no es un Sandero, no es una SUV, no es una Toyota, no es un carro grande. Entonces, si te vas a encontrar con huecos que inevitablemente en las ciudades de Colombia siempre nos vamos a encontrar con muchos huecos, pues cójalo suave, cójalo despacio. ¿Cuál es el afán? He visto a más de uno andando a toda cogiendo estas carreteras destapadas como si fuera por una pavimentada y luego, uy no, qué suspensión tan mala. No, es que no está diseñada para ese tipo de terrenos. Y bueno mis amigos, eso ha sido lo bueno, lo malo, lo feo del Spark GT Modelot 2016. Razones para comprarlos, razones para no comprarlos y cuáles son las cosas que le pueden pasar a este carro si comienzas a usarlo para lo que no es. Muchas gracias por verme y nos vemos en una próxima.